Esta segunda parte podría parecer algo alejada temáticamente la primera, no es así, como podrán ver los puntos de coincidencia se van a hacer muy evidentes enseguida, pero es cierto que el punto de partida es distinto. Empezaré haciendo, como voy a ejercer la doble función de, digamos, coordinar esta segunda parte, pero además haré una intervención propia, lo que será presentaros inicialmente el conjunto. El conjunto de lo que vamos a hacer a partir de ahora y hasta el final tiene que ver más que con el envejecimiento de los individuos, con lo que se conoce como envejecimiento de las poblaciones. De hecho, las tres personas que hablaremos a partir de ahora somos demógrafos, aunque después resulta que no hay nadie demógrafo, porque eso es algo que no se puede estudiar en este país, entonces los pocos demógrafos que hay es porque han estudiado fuera, pero tenemos a Daniel de Bolder, que efectivamente trabaja en demografía, en el Centro de Estudios Demográficos, que nos va a hablar de qué pasa con la supervivencia una vez uno alcanza edades avanzadas. Es un terreno poco conocido, hasta ahora muy poco conocido. Empieza a haber ya significación estadística en los estudios en esta materia, pero eso es algo muy reciente, es decir, estamos ante una novedad. Y también tendremos a Francisco Viziana, que es médico, pero también hace estudios de población, que trabaja en el Instituto de Estadística de Andalucía, es decir, es una persona que trabaja en esta materia y que la conoce perfectamente. Y él nos va a hablar de otra novedad. Esta otra novedad también tiene que ver con el envejecimiento demográfico. Hasta ahora, precisamente porque las personas no llegaban vivas de modo multitudinario a edades avanzadas, los motivos por los que nos moríamos eran motivos asociados a edades anteriores. Y no se muere uno de las mismas cosas cuando es joven, cuando es niño, cuando es adulto, cuando es mayor. Y sobre todo, no se mueren de las mismas cosas las poblaciones en que en conjunto la gente sobrevive durante mucho tiempo. Morirnos, nos morimos todos finalmente, eso no tiene apelación posible, pero las causas y sobre todo la situación, la salud, el estado de salud en que podemos llegar a estar, varía bastante. También ese es un terreno en el que hay muchas novedades. Se ha hablado antes, por ejemplo, del Alzheimer, que es algo que ha empezado a poderse estudiar de forma intensa y con una población abundante desde el punto de vista histórico hace muy poco, bueno, pues las incógnitas sobre cómo va a ser la salud colectiva en esta nueva situación demográfica son algo de los que lo tratará Francisco. Y yo voy a empezar hablando de algo previa a todo esto, que es eso del envejecimiento demográfico. Que de hecho es lo que explica por qué estamos hoy aquí. Voy a echar el agua a mi molino, después tiraré piedras sobre mi tejado. El agua a mi molino la he hecho diciendo que si estamos tan interesados últimamente en esto del envejecimiento es porque estamos asistiendo a un cambio, yo diría que de magnitud cósmica en eso que se conoce como supervivencia del ser humano. Estoy hablando de la supervivencia poblacional, claro. En muy poco tiempo, no estamos hablando de un fenómeno gradual, no estamos hablando de un progreso paulatino que ha ido ocurriendo a la hora de la historia, en muy poco tiempo la especie humana ha experimentado un cambio, un salto cualitativo, no solo en su supervivencia, sino en lo que podríamos llamar en su conjunto el sistema reproductivo, el sistema demográfico. Es un salto que tiene como una de sus consecuencias el envejecimiento demográfico, que no es más que un aumento de la presencia de personas de edad avanzada en el conjunto de la población. Simplemente eso. El envejecimiento demográfico, siento tener que decirlo, no tiene nada que ver con el envejecimiento de verdad. Las poblaciones no envejecen. Las poblaciones no tienen edad, no son entes biológicos las poblaciones, no nacen, crecen y mueren como se creía hace un siglo. Eso es otra cosa. Quien a este fenómeno le llamó envejecimiento lo hizo con muy mala idea, porque pensaba que esto iba a ser muy malo, que realmente nuestras sociedades iban a entrar en declive, iban a morir. Era una época en que el organicismo imperaba en las ciencias sociales y el análisis político que se hacía era ese, y se le puso envejecimiento demográfico a esto que está ocurriendo, porque se pensaba que eso era algo muy malo. Ha pasado casi un siglo, no ha hecho más que aumentar, ha hecho más que crecer, no ha habido grandes cataclismos, no hemos entrado en declive, no ha sucedido la decadencia occidente, ni nos hemos vuelto sociedades poco creativas, anquilosadas, no ha desaparecido el progreso, es decir, toda aquella manera de ver el envejecimiento hay que dejarla de lado. Pero la denominación se ha consolidado, bien, está ocurriendo, efectivamente, aumenta mucho la proporción de personas mayores en nuestras poblaciones, hasta el extremo de que en estos momentos ya hay más personal mayores que niños. Solo hace un siglo debía haber un 4 o un 5% de personas mayores, frente a prácticamente una tercera parte de menores de 15 años. Una tercera parte de la población en estos momentos ya se ha invertido la relación y hay más personas mayores que niños. Esto no tiene antecedentes. Todo esto hay que explicar. Voy a intentar hacerlo en un cuadro lo más breve posible, entre otras cosas porque generalmente cuando se habla de envejecimiento demográfico se hace en un tono apocalíptico, ya digo, todas las previsiones de catástrofes siguen sin cumplirse. Es más, si uno hiciera una relación entre el nivel de desarrollo, de riqueza, progreso experimentado por las sociedades, y la proporción de mayores, la relación es casi perfecta. Y en cambio nadie piensa que es bueno. Todo el mundo piensa que es algo que hay que pagar, es un precio que hay que pagar por lo otro. Lo que no se conoce todavía es de ninguna sociedad que por su envejecimiento demográfico haya entrado en declive, haya perdido dinamismo, se haya convertido en decadente, y sin embargo seguimos hablando del envejecimiento demográfico como si fuese algo catastrófico. Bueno, no voy a insistir en los motivos, todo el mundo ha oído hablar de la supuesta crisis del Estado del Bienestar, de cómo el sistema de pensiones no se va a aguantar, de cómo el sistema sanitario se va a ir a la porra, todo por culpa del envejecimiento demográfico. Bueno, entendamos primero qué es eso y por qué ha ocurrido. Antes decía que ha habido un cambio en el sistema demográfico en su conjunto. Ese cambio, curiosamente, no tiene que ver con que haya más mayores. Ese es uno de los resultados. Tiene que ver con que vivimos más, pero eso no solo implica que hay más mayores, implica que hay más personas en todas las edades. El punto de partida ancestral, o sea, el sistema demográfico humano desde siempre ha sido algo que apenas conseguía colocar a la mitad de los nacimientos vivos a los 15 años. Es decir, antes de los 15 años, la mitad de los niños que habían nacido en su día ya no estaban vivos, se habían muerto. Solo hace un siglo en España, la mortalidad infantil, la mortalidad de los menores de un año, era de más del 200 por 1.000. De más, rondaba el 200 por 1.000. Eso es uno de cada cinco nacimientos. Que no llegaba a cumplir un año de edad. Bueno, estamos hablando de una dinámica poblacional que ha sido así siempre. La esperanza de vida humana raramente ha pasado de los 35 años jamás. Y de repente, no voy a entrar ni siquiera en las causas, hemos empezado a conseguir que la gente no se muera. Que no se muera, digamos, de forma precoz. Siempre hubo gente que vivió hasta desavanzadas, pero eran muy pocos. Y de repente, insisto, desde el punto de vista histórico, de forma muy repentina, lo que hemos conseguido, en muy poco tiempo, es que esa posibilidad de vivir hasta cuando te toque, y no morirte antes, sea una posibilidad a la que tienen acceso prácticamente todos. Ni siquiera hace falta que vivamos más tiempo desde el punto de vista del límite teórico de la vida humana. Que es algo que parece ser que también estamos cambiando. Pero prescindiendo de si hemos conseguido que la vida humana dure más o menos, lo que sí estamos consiguiendo es que al menos todo el mundo la viva. Eso no solo tiene implicaciones para la pirámide de edad, no solo hace que haya más mayores. Hace, sobre todo para los demógrafos, ese es un punto fundamental, hace que los requerimientos de reproducción se rebajen considerablemente. Antes, les decía, la mortalidad era tan alta que la esperanza de vida apenas pasaba de 35 años o no lo había conseguido nunca, que ni siquiera la mitad llegaban vivos a los 15 años, y sin embargo la fecundidad era muy alta. Con fecundidades muy altas, las poblaciones no crecían, sencillamente se limitaban a reproducirse. Hay un equívoco muy extendido por el cual las sociedades con poca fecundidad se reproducen poco y en cambio los que tienen mucha fecundidad se reproducen mucho. Históricamente no es así. Cuando hemos empezado a crecer demográficamente de un modo rapidísimo, no ha sido allá donde la fecundidad subía, donde era muy alta. Curiosamente ha sido allá donde la mortalidad bajaba. Eso tiene una consecuencia para la reproducción. No es que no se te mueran los hijos y ya no hace falta que tengas tantos, que también. Es que como cada vez hay más gente que sobrevive hasta la edad de tener hijos, la reposición de los que nacen se reparte mucho más. Cuando se te están muriendo casi la mitad antes de llegar a edad reproductiva, los que sí llegan finalmente tienen que tener muchos, lógicamente, porque si no la población se extingue. En cambio, si todos consiguen llegar vivos a edad reproductivas, el número medio de hijos que hace falta que tengan, ya no hace falta que sea tanto. No es realmente un cambio de todo el sistema. Por decirlo de un modo comprensible, se ha vuelto eficiente el sistema. Antes era ineficiente. Estaba necesitando mucho input, mucha gasolina, que quemaba inútilmente, solo aprovechaba una parte para hacer el trabajo que tenía que hacer, que era mantener las poblaciones en el tiempo, y de repente hemos conseguido que el sistema se vuelva eficiente. El combustible que metemos ahí dentro, los nacimientos que traemos al mundo, todos ellos son aprovechados después para a su vez también reproducir. Claro, el número medio de hijos que hace falta tener en este nuevo sistema es mucho menor. Se tienen menos hijos, vivimos mucho más tiempo, la pirámide cambia, lógicamente vivimos más. Como pueden ver, eso no es un signo de decadencia, no es que hayamos entrado a un declive de las sociedades avanzadas, es la mejor muestra de nuestro éxito. Eso es un buen indicador de progreso, y ha tenido resultados absolutamente revolucionarios desde el punto de vista social. Voy a ser muy breve, solo apuntaré algunos, pero lo haré intentando contrapesar los otros argumentos tan conocidos que son siempre en la misma dirección, qué malo es que haya tanto mayor. Bueno, en primer lugar, el hecho de que la vida haya cambiado como lo ha hecho hace que hayamos ganado juventud, no vejez, somos jóvenes durante más tiempo, no hace falta darse tanta prisa como había que darse antes para ser adulto porque la vida no estaba garantizada en absoluto. Tenemos garantizada la supervivencia, no solo nuestra, la de los que hay, cuando digo garantizada, hablo en términos estadísticos, la probabilidad de que vayamos a vivir hasta el final de nuestros días es tan alta que podemos confiar no solo en ella, sino que además podremos contar con el resto de personas que hay alrededor. Es decir, los niños pueden contar con que sus padres están vivos, los propios niños pueden contar con que los hermanos están vivos, los padres saben que ellos se morirán antes que los hijos. Hemos entrado en una especie de ordenación de la vida y de la muerte sumamente positiva para las organizaciones humanas, nos da seguridad, hace que los distintos miembros de las organizaciones humanas puedan especializarse en cosas diversas porque el riesgo de que falle uno y todo se vaya al traste es muy pequeño. Antes no era así. Era muy difícil tener una familia con roles especializados cuando el riesgo de que alguien muriese era muy alto. Si se moría el suministrador económico era un desastre. Si se moría quien cuidaba de los demás en casa era un desastre, todo era un desastre. Sabía que repartir el trabajo y hacer que todos sirviesen de todo. Hemos entrado en una dinámica social completamente diferente. Quien cree que esto produce desastres se ve desmentido constantemente por la realidad. Desde el punto de vista económico yo creo que tiene ventajas evidentes. Desde el punto de vista familiar también. Aunque se diga que las familias hoy en día se han vuelto escasas, se han vuelto poco numerosas, eso solo es cierto si lo vemos desde el punto de vista horizontal, los que tienen la misma edad. En cambio, desde el punto de vista de las líneas de filiación, las familias se han agrandado mucho. Empieza a ser normal que haya cuatro generaciones presentes dentro de las líneas de filiación cuando hasta no hace nada. Lo normal era que hubiese dos hijos y padres. Y aunque eso, de nuevo, hay quien lo interpreta como fuente de problemas. Yo creo que tiene ventajas evidentes. Estamos reorganizando nuestras funciones familiares en función de la presencia de más generaciones. Eso lo sabe cualquiera que tenga hijos hoy en día. Si tiene a los abuelos cerca, que me digan ustedes quién va a buscar los niños al colegio cuando las madres trabajan... Todo eso es nuevo. Y solo es posible gracias al envejecimiento demográfico. Antes no lo era. Seguimos, ya se ha dicho, pensando con los estereotipos previos sobre lo que era ser mayor. En muchas ocasiones son estereotipos que tienen un fundamento histórico. Realmente los mayores de hace 30 o 40 años eran unos mayores muy damnificados por la vida que habían tenido. Estaban en unas situaciones malas, incluso económicas. pero las generaciones que hoy están alcanzando edades avanzadas o la primera vejez son unas generaciones completamente revolucionarias. Estamos ante un proceso que va a transformar la función que hasta ahora han tenido los hombres, las mujeres, las primeras beneficiadas de todo esto, ya les digo, son las mujeres que están viéndose liberadas del trabajo reproductivo ancestral que las había tenido aprisionadas durante toda nuestra historia. Los jóvenes se están viendo beneficiados porque pueden contar con que hay otros miembros por encima de ellos en la familia. Los que tenemos ya 40, 50 años nos podemos sentir jóvenes porque tenemos familiares que van por delante nuestro y se están vivos todavía. Yo he visto personas de 80 años, por ejemplo, yendo a Menorca certificar la edad de Joan Río Davés que murió hace poco con 114 años. conocí a su hija, persona interesante, 80 y tantos, con un comportamiento juvenil increíble. Su padre estaba vivo. El problema es cuando tú eres el siguiente a que le toca morirse. Hasta hace nada alguien de 40 años podía ser el miembro mayor de su familia con vida. El siguiente que va a morir era él. Y en día una persona de 40 años igual tiene dos generaciones por encima. Es decir, los mayores también los están haciendo jóvenes. Eso en términos económicos vale dinero. Si estamos dispuestos a pagar mucho para sentirnos jóvenes pues bueno, tener al abuelo vivo también nos hace jóvenes. En definitiva, es difícil prever las consecuencias de todo esto si a todo lo que acabo de decir que se ha conseguido solo impidiendo que se mueran los niños o los jóvenes o los adultos ni siquiera he hablado de medicina todavía. Si a todo esto añadimos que acabamos de descubrir la bombilla en términos de biología celular y se llama código genético no sabemos a dónde vamos realmente no lo sabemos. Podemos encontrarnos en un breve plazo histórico atravesando todavía más fronteras y contemplando todavía más revoluciones de los ciclos vitales y de la supervivencia y yo lo único que quiero transmitirles es que aunque a uno no le gusta tener la certidumbre de que algún día se hará muy mayor y de que algún día declinarán algunas de sus facultades y que inevitablemente se morirá desde el punto de vista social creo que estamos ante un progreso evidente y que todavía vamos a ver mejoras muy consideradas. Y dicho esto doy paso a nuestro primer ponente Daniel de Bolder ¡Gracias!